Cometida por el gobierno de los Estados Unidos... Integrantes de las brigadas médica y educativa cubanas que laboran en el país andino, miembros del movimiento boliviano de solidaridad y cubanos residentes en esta capital, abogaron por el regreso de los cinco como se conoce internacionalmente. Un comunicado emitido por la Dirección Nacional del Movimiento y Egresados en Cuba, recuerda los duros años de injusto encarcelamiento. Somos testigos de una tremenda injusticia. Somos testigos de que la supuesta independencia de la justicia en los Estados Unidos es tan solo una farsa. Prueba de esto son las excesivas condenas que recibieron los cinco por un crimen que no cometieron. Al mismo tiempo la comunicación agrega que el referido caso no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos y que no bastó para la justicia norteamericana que varios altos mandos militares declararan durante el juicio que los cinco no constituían una amenaza en el país. Yo voy a terminar agradeciendo en nombre de Adriana Pérez que estuvo por aquí hace poco y en nombre de Gerardo que recibió un último mensaje hoy la solidaridad brindada en Bolivia a los cinco. No de nosotros, sino del pueblo boliviano en general. Yo creo que eso es lo más importante que hemos logrado en los últimos días después de la visita de Adriana. Que el caso se conozca más, que el pueblo boliviano lo conozca, que se sepa en la prensa, que el propio presidente Evo haya prometido enviar una carta al presidente Obama solicitando la libertad de los cinco. Como en Bolivia, en otras partes del mundo, la verdad hoy se conoce aún más. Areli Salar con Carlos Heredia y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.